Música 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 Ya estamos grabando Música Es bien entretenido, está comiendo Sí, le estamos interrumpiendo El almuerzo Sí, porque ya está tarde Como a las 11, casi ya A las 11, ya lo hablo el almuerzo Sí, es verdad Pues Ahí les hago un llamado a todos los seguidores De mi amiga Salvador Blox Estefany Pues ahí les hago un llamado Para todos los seguidores de Mi amiga Estefany Que se reporten al Salvador Blox Salvador Blox Blox Uber Uber Sí, es cierto Sí, es que muchas veces buscan con Beba Me de burro Y es con uve de vaca Y así no lo van a poder encontrar No No Sí Ajá Porque me encuentren con la de vaca Pues sí Así es Pues así es Mira un llamado a los profesores que no conocen el canal de ellos Desde el episodio nacional de ellos Ya no hay movimiento Andamos Sí ¿Qué movimiento aquí en Sonsonate? ¿Ostedes donde grabo? ¿Aquí estos somos? Todos Todos los que es de Sonsonate Los pueblos vivos ¿Qué voy a... Nahuizalco? Ya hice un video en Nahuizalco El señor en los pueblos vivos Miren Ah, eso Entonces eso es lo que grabo yo Andamos También fuimos a grabar allá La convención que hubo de los pueblos vivos De 10 años en Ágape Ah, y con Ágape también A grabar Sí Sí Así que... Sí Ok Entonces él también... Así... Hace videos también usted? Ahí... Hace videos también usted? Hace videos con... Y con los delantes grabando Ah, ya... Pues qué bueno Sí Nos quedamos también grabando Sí Varias actividades Ajá, después los pueblos vivos y cosas así Lo que sea de gastronomía Artes culturales Tradiciones, Semana Santa, religión, todo Todo eso... Me gusta grabarlo Para que ustedes también se den el gusto De conocer cómo es El Salvador Y las tradiciones, cultura, todo Así que aquí estamos, va don Barra De todas las tradiciones hay De todas Sí Tradiciones que uno no las conozco Yo no las conozco a ver Sí ¿Qué tal le pareció en las pucasas de Anzonate, don Barra? También Rita Mmm Una vez tenía una soda yo Ella era de cochumba Así que es plástico Claro Y les dije yo que era gramoscomia Así les dije yo porque es... Es mala la soda Sí es mala Pero uno siempre la toma Es que es rica Sí, es necio uno Aunque esté con dolor de riñones Hay uno ahí Siempre toma nerviosa uno, va Esa es de siempre Eso es de siempre No puede faltar la soda, ¿verdad? Yo siempre cuando estoy en la casa, voy a poner mi soda y hago mi almuerzo porque no quiero almuerzo. Tengo la cocinita, tengo el tamborado. Digo al cocinar. Ayer le cociné como unos 7 pescados. Me comí feliz. Con todo ahí. Con todo. Buen almuerzo. ¿Ahora todos vamos a llegar a su casa? Sí, hombre. Sí. Ahí nos vamos a poner bien contacto para después. Allá en la casa. Vamos a aparecer en su casa. Ajá. ¿Está bueno? Y ahí me llevo ahí donde dice usted los ríos, estas mujeres. Sí, porque aquí se nos hace más difícil ya de nosotros. No, aquí no se puede andar. Y los ríos de aquí, ¿cómo se llama? Están más sucios. Sí, hombre. Aquí no se puede. Como todo echan ahí, va Estefany. Todo va para el río aquí. No, hombre, ahí andé yo. No, la buena mañana me la voy a... Me la voy a bañar el que viene para acá. Y no, hombre. Viera que helada. Chulada el río. No, hombre, las de aquí no. Aquí echan todas las de aguas negras y cosas así. Sí, es cierto. Ahí vienen los ríos aquí. Ahí vienen los ríos. Están bien contaminados, van y se pueden bañar. ¿Cómo, pues? Una vez me bañé yo en el río de Sonate, pero que va a entrar. De la Ascensión Apán, quizá. De Ascensión Apán. De Ascensión Apán. No, hombre, hermano. Me bañé por la cabuta. No, hombre. Acá tiene un bote de suero, venía. Sí, es que ahí echan todos los desperdicios. Basura, desechos, aguas negras, de todo. Están bien contaminados los ríos de por aquí. El río era limpio, que me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Nosotros no íbamos bañado cuando había entrado por ahí bien limpito. Ya no se puede ni pasar ni nada. Como ya construyeron casas y todo, ya no se puede. Ya me arruinó eso. Sí. 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 Pues me alegro, mira. Sí, igual yo me alegro. Con gusto. Me gusta verlo conocido. Yo estoy muy alegro. Sí. Yo estoy muy alegre. Hasta dice, no, es que tu cara se ríe muy fuerte, dice. ¿Quién dice? La gente a veces que es muy fuerte, me río, dice. Y es que sí me río, eh. ¡Ah! Me siento muy relaja, dice. Pero es que yo así soy, va. Es que uno se puede cambiar. Pues sí. Uno se puede cambiar uno. Aquí es uno de ellos. Yo también me río así, ¿verdad? Me arriesgo la pista. Pues sí, ya es famosa, pa. Pues sí. Ya arriesgo a todos, ya lo saben. Pues sí. Hasta el teléfono lo andan. Sí. Hájale pues. Ahí está. Siempre hay movimiento, Don Barra, aquí. Y la de la pipa aquí, no me he dado cuenta. Sí, pero. La que tengo, que están dos segundos. Sí, pero. Sí, pues no la he escuchado. Le he oído, pero no la he escuchado todas. Sí, yo la ando en el teléfono. Ay, verdad. Ahí me la pasa por guardarte. Sí, para ponerla. Sí, para ponerla. Sí, para ponerla. Para ponerla ahí en movimiento, ahí va. Siempre en movimiento, Don Barra aquí. No la haciendo en movimiento. Así anda siempre. Sí, hombre, gracias a Dios que. Aquí andamos, mira, ando lejos, pero. Aquí andamos sanamente. Pues sí. Sanamente todo, sanamente. Para menos viene a espabilar un rato. Pues sí. Sale un poco de lo común de allá. Sí, porque allá. Ayer que él me pude hacer. En la tarde. Descanse un ratito. Después está charlando el solar. Porque tengo una exótica allí. La tengo así. Ahorita la tengo con leña, la exótica. Es una arampiedra. Ajá. Como decía, la moto aquí es leve. Sí. Pero chula, así es. Uy, chica. Ahí nos van a ver después. Ahí en la piedrota. En la piedra exótica. En la piedra exótica ahí. Ahí es bien mentada. Porque como es la piedra. ¡Ey! Una ardilla. La ardilla. Ella un limón lleva. No, la, la, la. Una guayaba. Una guayaba. Una guayaba fue la que se acaba de llevar. Mira, ahí por mi casa va un montón de ardillas. Ahí hay criadero de ardillas. Todos los nances que tenemos ahí en los palos se lo comen, va. No, mire. No dejan ninguno. Así que no pruebo ni nada. ¿Las ardillas no pruebo? Sí, todos se lo comen. Y de dos plazas. Hay del chiquito. Y uno del grande. Y uno del grande. Y las ardillas no me dejan probar nada. ¿Del morado, sí? No. No es del amarillo, es. ¿El amarillo? Sí. Hay unos verdesitos, chiquitillos. No, esos son amarillos. Uno es pequeño y uno es más grande. Ah, grande. Sí. Pero que me gusta ver unos morados. No, Dios, no. Yo sí los he probado, pero no, ya tengo rato de no verlos. ¿Verdad? Que caen de venga. Sí, casi no. Pues mire, que rica esta peposa porque me ha costado comérmela. Sí, son cuatro. Yo me siento alegre de haberlo conocido, ya está platicando con usted. Pues si pasar un momento aquí. Sí. Va a salir a la historia. Sí, claro. Estefany con Don Barra. Muy bien. En movimiento. Ya me salió. Ahí está. Me salió bien, ve. Hay andado en movimiento. Después lo que estás haciendo. Me voy. Sí. Pues sí. ¿Quién estamos? ¿Quién estamos? ¿Quién estamos? Con Estefany. Estefany. Sí. No me olvides el nombre, amigo. Ojalá que hagan la opinión. Ya no estará aquí profundamente. Sí. Está mal. Sí. Ya no le va a olvidar. Sí. ¿Quién me lo digo? Así. Así. ¿Tan buenas? ¿Tan buenas, hermano? ¿Tan buenas? Sí. Nosotros las fuimos de comer. ¿Y las cosas son? ¿Y qué? Esos. Yo creo que es de aire acondicionado. No, de luces. No, de luces. No, de aire acondicionado. Porque se da todo a todo el modelo. A todo el modelo. No, yo creo que son aires. Sí, aquí se llama el modelo. Sí. ¿Quieres comerciar el modelo? ¿Comerciar el modelo usamos? Sí. Ahorita estamos en el parqueo afuera. Ajá, estamos afuera aquí. ¿Todo ese es el parqueo del modelo? Ajá. Es grande. No, si es grande. Aquí a la parte del modelo está el pollo campero. Es de Sonsonate. Sí, más por allá. Ahí el campero se vive, ¿no? Ajá. A ver si han andado cerca de aquí. Han andado cerca. Yo no he conseguido comer. ¿A dónde? Aquí va. Sí, de ahí para allá. Chatecito, en la esquina ya. Ahí han andado comiendo. Un amigo. No me imagino aquí. Aquí todo me queda cerca a mí. Ajá. Todo cerca. ¿Usted por acá no más vive? Sí, sí, aquí no más aquí arriba. Sí. A unos cinco minutos. Ajá. No vivimos tan lejos. No vivimos lejos. Ahí vamos a la pedra exótica que usted dice. Ajá. Ajá. A mí se me gusta andar en las caminadas así en los ríos, en las montañas. Y es que aquí uno no hace eso, va. No. Pues sí. Y usted ya acostumbrado está ahí. Es que ya es más difícil, va. En cambio allá es más fácil. Allá descalzo me voy yo. La llena. Al río. Una vez perdí la llena. Me voy descalzo, de verdad. De la mañana era el calor. Así me lo voy a tirar al río. La piscina. La piscina. La piscina. La piscina. La piscina. Lo bueno en el campo. Los animalitos. Viera cómo cantan. Toda la naturaleza va. Bien diferente aquí. Bien diferente. Bien diferente. Es bien diferente porque. La ciudad todo es humo. Humo. El ruido por el campo. Sí. Es cierto. Porque a la época tú me salvó Dios. No. No. Están salvados más peor. Están en las paradas de San José para acá. No. Estaba así parado. Están en el microbus. Cuando venía un buggy. Arranca la parmilla. Así. Pero así era un escape. Gran humazón. Qué humado quedó. Todo el humo le echó. Todo el humo. Igual las piedras que le. De la cara. Sí. Puro tiles. Puro tiles. Sí. Me fui para un baño. Y le dije. Tienes un papel higiénico. Para echarme la cara. No. No. Sí. Así es. Mira. Tremenda. Sí. Es tremenda. Eso sí. Sí. Pero. Les recomiendo. Sí. Vamos a ir. Ahí ya van a ver. Estamos pendientes ahí. Vamos a. Ver si vamos un día. Y nos ponemos de acuerdo. Y vamos. Ya damos con todo. Ya vamos con todo. No. Sí. Le vamos a avisar con tiempo verdad. Para ponernos bien de acuerdo. Bien de acuerdo. La hora y todo. Ahí anda más. Ahí anda más. Ahí anda más. Ahí anda. Se andan llevando a la jardina. Quizás tienen crío. Sí. Cabal. Sí. Ahí anda llevando comida. De guayaba. De guayaba. Ni porque tengo uno en la casa. Sí. Yo también tengo uno. Ajá. El no he echado todavía. Sí. Sí. Y. A mí me gustan las guayabas también. No. Y son buenas. Son buenas. Mira ahí va otra. Allá va. Sí. Casi la jardina. Ya casi. Allá va la jardina. Ah. Debe tener cría. Sí debe tener. Bueno. Para ella es. Ajá o para ella. Pues sí. Para ella. Ajá. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta platiquita aquí con Don Parra. Así que. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Activen la campanita. Con todos los poderes. Así que. Gracias por haber llegado hasta el último este video. Gracias por todo. Nos vemos a la próxima. A la próxima amigos. Bendiciones a todos. Los queremos mucho. Así es.